Bienvenidos a la primera edición de BCSD News en español de este nuevo ciclo escolar. Vamos a ver lo que pasó esta semana. Está oficialmente en marcha. El ciclo escolar 2023-2024 inició esta semana. La estudiante Laina Wilson dijo que realmente ama la escuela y que es su primera vez en ella. Y ella asegura que va a tener un día excelente. La emoción estuvo en el aire cuando los estudiantes entraron a las escuelas, algunos por primera vez. Hubo sonrisas de oreja a oreja, mientras los estudiantes posaban para las fotos para celebrar el momento. Luego a reunirse con los viejos amigos y también a ser nuevos amigos. La maestra Ramírez le dio la bienvenida a sus estudiantes y les preguntó que si estaban emocionados y que si estaban listos para aprender. El ciclo escolar tiene 180 días y cada día es un escalón para progresar. 180 oportunidades de aventura, aprendizaje, apoyo, ánimo y más. Este es un nuevo inicio, una nueva aventura y un nuevo desafío. Y les pedimos a los estudiantes que establezcan una meta, el no tener más de cuatro ausencias. Porque su futuro es brillante y comienza aquí mismo. Y les contamos que también celebramos el regreso de los miembros de nuestro personal. Desde nuestro equipo administrativo, personal en diferentes oficinas del distrito, los líderes de actividades en las escuelas y más. El personal de cada escuela se preparó para un año escolar maravilloso. Felicitamos a todo el personal del distrito por el trabajo que realizan para asegurarse de que los estudiantes y sus familias tengan acceso a una comunidad de aprendizaje segura y de apoyo. Y ahora les presentamos un mensaje especial por parte del superintendente Mar Luque. Bienvenidos nuevamente, estimados colegas del distrito escolar de la ciudad de Bakersfield, a otro año increíble. Estamos encantados de tener a todos y cada uno de ustedes de regreso, mientras nos embarcamos en un viaje para dar forma al futuro de nuestros estudiantes. Mientras celebramos las reuniones anuales para el regreso a clases, reflexionemos sobre los increíbles logros del año pasado y fijemos nuestra mirada en el prometedor horizonte que se avecina. El año pasado fuimos testigos de esfuerzos notables en nuestro compromiso inquebrantable de servir, apoyar y educar a los estudiantes. A través de la dedicación de ustedes, su compasión y su arduo trabajo, nos aseguramos de que nuestros estudiantes reciban la mejor experiencia educativa posible. Su determinación de adaptarse, innovar y superar los desafíos realmente tuvo un impacto positivo en la vida de nuestros estudiantes. Nuestro viaje colectivo no se detiene ahí. Estamos emocionados de compartir con ustedes nuestra visión para el futuro, el retrato de un graduado. Este guiará nuestros esfuerzos para garantizar que cada estudiante esté preparado para el éxito en la escuela preparatoria y más allá. Este retrato enfatiza el desarrollo de habilidades vitales, transformando a nuestros estudiantes en comunicadores eficaces, solucionadores de problemas, aprendices resilientes, pensadores críticos, creadores y colaboradores. Alineados con esta visión, la enseñanza en el salón de clases es el corazón de nuestra misión. Cada salón de clases debe ser un espacio seguro, acogedor e inclusivo para todos los estudiantes. Un espacio donde los estudiantes se conectan con su maestro, lo que resulta en relaciones sólidas. Además, al centrarnos en una enseñanza impactante, atractiva y de alta calidad, podemos capacitar a nuestros estudiantes para que alcancen su máximo potencial. Es a través de estas experiencias en el aula que modelamos a los futuros líderes, pensadores y contribuyentes de nuestra ciudad. Y ahora, centrémonos en la promesa de nuestro nuevo ciclo escolar, un nuevo comienzo repleto de oportunidades para unirnos como equipo en el distrito. No se trata sólo de lo académico, se trata de fomentar un sentido de comunidad, colaboración y apoyo mutuo. Desde el autobús escolar hasta la cafetería, desde el patio de recreo hasta la biblioteca escolar y desde la oficina del distrito hasta la oficina de la escuela. Sin importar el papel que usted desempeñe, todos tenemos una oportunidad única y maravillosa de impactar las vidas de nuestros estudiantes. Juntos, formamos una fuerza poderosa que puede transformar los desafíos en triunfos, los contratiempos en peldaños y los sueños en realidades. En el inicio de este nuevo año académico, recordemos el impacto extraordinario que tenemos en la vida de los estudiantes. Cada día, cada interacción, cada lección da forma a su futuro. Y es un honor que asumamos esta responsabilidad. Entonces, abracemos este nuevo capítulo con entusiasmo y dedicación. Trabajemos de la mano, unidos en nuestro compromiso de brindar la mejor educación posible a cada niño que confía en nuestro cuidado. Juntos podemos hacer una diferencia que resuene mucho más allá de las paredes de nuestras escuelas y del distrito. Para finalizar, recordemos las palabras de Margaret Mead, quien dijo, Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y conformetidos puede cambiar el mundo. Eso es lo único que lo ha hecho. Bienvenidos de nuevo a un año escolar increíble por adelante. Y antes de finalizar, padres, no olviden obtener la aplicación ParentSquare y registrarse. A través de la aplicación ParentSquare se envía información importante de la escuela de su hijo directamente a su teléfono. Si necesita ayuda, hable o acuda a la escuela de su hijo. Esto es todo en esta edición. Papás y estudiantes, les recordamos que hay muchas oportunidades de aprendizajes en este nuevo ciclo escolar. Hasta la próxima.